¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Barron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Ahora sí que sí, feliz lunes a todos, espero de corazón que paséis una excelente semana. Vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver un wallband de locos en Overpass desde el Spawn CT al Spawn Terrorista. Yo no he conseguido esto y he jugado muchísimas horas. Decidme en los comentarios si a vosotros ha ocurrido, de hecho va ganando 14-6 y te meten en ese wallband pues ya te vas despidiendo de la partida. O sea, ¿quién es simple? Bueno, vamos a ver qué jugada ha hecho el compañero porque para poner ese título del clip tiene que ser una puta locura. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está bien, eh! He sido matado por un tiro que ocurre cada millón de veces. Bueno, vamos a ver. El de antes de la dígal más o menos igual. Vale, se dispone a plantar la bomba. Le mata. Parece ser el que sube por bench. ¿Hay cámara lenta, por favor? Atraviesa la caja. Menuda locura. Y encima empatan la partida. ¡Qué desastre! ¡Cuando la peor estrategia gana la ronda! Vamos a ver. Capturado con SteelSeries toda la promoción ahí. ¡Qué grande SteelSeries! Vale, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, dos piñitas. O sea, es una eco. Están haciendo básicamente la de Astralis, pero en el mapa de Overpass. Y les ha salido bien. Y han ganado la ronda. Nada mal, eh. Nada mal. Pues ya sabéis, toca replicarla. Siguiente clip, pura suerte. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. 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 Bueno, bueno. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Lo mejor es que he conseguido en mi vida. Creo que es lo más random. Yo pensaba que iba a ser un disparo con la Scout. La madre que me parió, tío. Bueno, primer No Scope. El segundo. Bueno, ya sabemos. Visto lo visto, ya se sabe que esto va a ir de No Scope. Intenta la de Colsera. No conecta. Lanza la piña. Ha caído otro. Mata al cuarto. Y el último todo a No Scope. Qué preciso. Es que es una maravilla la VP. Ahora vamos a ver a Freeber haciéndose un pedazo de Clutch. Vamos a ver. ¿Qué está jugando? ¿Qué es eso? Porque sé que se está jugando la... ¿Pinnacle? Ah, la Pinnacle. Pues no la he visto. Estaba más atento a la SL Pro League, la verdad. Tenían dos AWP. Por eso han perdido la ronda. El que ha joledado la puerta la ha cagado porque tenía AWP y ha fallado el disparo. Supongo que habrá dado a la puerta. Un flick de locos de Broky. Se ha roto la muñeca. Vamos a verlo otra vez. Se ha roto la muñeca. Se ha roto la muñeca. Un 1 vs 5 milagroso. Vamos a ver. Hostia, es el Broky, eh. Qué flicardo. ¿Cuál os ha gustado más? ¿El de Broky o el de Ladigle? Yo creo que el de Ladigle más mérito. Vale, va en 1-1. Supongo que es Eko, evidentemente. Aunque va con chaleco con casco y Diggle. O sea, han forzado. Vale, bueno, este tío es un mono. O sea, este tío es el mayor mono de la historia. Vale, sale por la puerta en plan que se le asuda todo. Está 1 de vida. Se la va a hacer a 1 de vida. No te puto creo. Y acá aguantando. Y el CT como un puto mono. La verdad es que bastante bien. El equipo CT es muy mono, pero lo ha hecho increíble. Y último clip antes de acabar la primera sección. Nunca me había hecho un clutch en una partida tan igualada. Vamos a ver. Vale, ahí ha visto a 1, ¿no? Justo se había girado, pero ahí había visto a 1. Vale, la aguanta con el doble zoom. Lanza esa flash. No conecta. Consigue la kill. Situación 1 para 3. Mata al de cielo. Mata al de side con ese pedazo de quick. Se le queda una situación 1 para 1. Claro, en un 15-14. Las cosas se han dicho. Bueno, ahí la ha visto al de cabezas. Nervios a cero. Consigue hacerse la ronda brutal jugada. Y chicos y chicas, ya sabéis lo que toca. Vamos a la segunda sección. Vamos al lío, chicos y chicas, con un primer clipazo que es que lo quiero ver. He taseado a un cheto. Parece ser que están en un 2 para 2. Se pone a hacer el banijón. Ahí mata al primero. ¿En serio le van a tasear? O sea, tiene a Imhack y le tasean. Seguramente sea el peor cheto de la historia. ¿Cómo tasean a un cheto? ¿De verdad? Una kill, pero ¿a qué coste? Vamos a verlo. Llegarle en mano. Bueno, la típica, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, worth it total. O sea, para el que ha muerto. La ronda más rápida de la historia contra el strike. Vamos a verla. Va a ser en medio de Inferno, ¿no? Porque de esta cámara... Vamos a ver. Rusa a los CTs. Rusa a los terroristas. ¿Han muerto todos en medio? Creo que nunca en mi vida había visto que dos equipos se juntaran en el rusero de Inferno. Siguiente clip. Device necesita otro monitor. Vamos a ver. Oye, ya hay. No ha sido para tanto. Yo he visto que iba a estarle más hostias. No ha sido para tanto. El monitor ha aguantado. Pero se ha hecho daño en el nudillo porque después hemos visto ahí... Cuando piensa que no está perdida la ronda. Vamos a ver. No estaba ni plantada para él. Se quema a sí mismo y el otro acaba con tres enemigos. Ya me jodería. En fin, chicos y chicas. Pues con este clip acabamos el vídeo del día de hoy. Pero de corazón, que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.